Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil calle en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil calle en las barras de ella